Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El Ministerio de Educación informó que este viernes 30 de septiembre y el lunes 3 de octubre las labores escolares serán con normalidad y no serán suspendidas por las elecciones regionales y municipales 2022. Minedu señaló que el viernes al finalizar el horario escolar, las instituciones educativas ofrecerán todas las facilidades a la OMP para que se instalen en las mesas de sufragio y las cámaras secretas de votación. Y el uso de mascarillas es obligatorio para todos los votantes este domingo 2 de octubre en las elecciones regionales y municipales 2022. OMP explicó que el uso de mascarillas para acudir a votar está incluido dentro de los 7 protocolos de seguridad y control frente al COVID-19, los cuales fueron establecidos en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud. 102 observadores internacionales están acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones para verificar el desarrollo del proceso de elecciones de este domingo. Los observadores provenientes de distintos organismos y organizaciones electorales internacionales permitirán dar cuenta a la comunidad nacional e internacional sobre la limpieza de los comicios y de lo incuestionable de sus resultados. Para aquellas personas que perdieron o fueron víctimas del robo de su DNI durante la última semana antes de las elecciones regionales y municipales 2022 que será el 2 de octubre, tendrán que hacer la denuncia policial de pérdida y gestionar su dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones a fin de evitar pagar la multa por no sufragar. Este trámite se deberá hacer a partir del lunes 3 de octubre. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la segunda convocatoria para otorgar el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias a 7 familias damnificadas por las fuertes lluvias en la región Amazonas. Se les otorgará 500 soles mensuales por un plazo máximo de dos años y será destinado para el alquiler de una vivienda ubicada en Amazonas. Para acceder a este bono, las familias damnificadas deberán presentar sus solicitudes desde el 30 de septiembre hasta el 20 de octubre en las municipalidades distritales correspondientes.